Un sinfín de criaturas grandes y pequeñas se aparean por todo el planeta para reproducirse. ¿Cuándo surgieron los sexos y el sexo por primera vez? La respuesta a esta adivinanza puede encontrarse en las clamidomonas, un género de algas verdes. Este diminuto organismo unicelular resulta invisible a simple vista y no tiene sexo. Copia su ADN para propagarse. Hace 3,5 billones de años la Tierra albergaba estos microorganismos. Para los organismos unicelulares la mitosis es el modo más rápido y eficaz para reproducirse. No obstante, cuando los nutrientes de los océanos empezaron a menguar a causa del cambio en el entorno terrestre, estos organismos pasaron a estar al borde de la extinción. Se vieron forzados a encontrar otra estrategia de reproducción. Trasladamos las clamidomonas a un entorno carente de nutrientes. Las clamidomonas se agitan y chocan unas con otras. Después, los dos organismos se funden en uno. Para poder sobrevivir en un entorno sin apenas nutrientes, los dos organismos deciden aunar sus recursos. Al juntarse dos organismos unicelulares, se produce un cambio significativo. El organismo nuevo retiene el ADN de los dos organismos unicelulares. Cuando dicho organismo sufre una mitosis, nace una especie completamente nueva con una secuencia genética nueva. Y cuando este proceso se repite, da lugar a un macho y a una hembra, es decir, los dos sexos. No aparecieron para aumentar la diversidad. Aparecieron para poder sobrevivir, aunque después condujo a mutaciones genéticas. La diversidad genética originada fue lo que impulsó la creación de nuevas especies y la aceleración de la evolución. Ello ha permitido el incremento de especies desarrolladas hasta el día de hoy. Es algo parecido a barajar las cartas. Es decir, si no mezclas las cartas antes de jugar para que estén reordenadas, al final cogerás las mismas cartas una y otra vez. La razón por la que es necesario mezclar la baraja es que puedes aumentar la variedad de las cartas que se reparten.